Juegos muy baratos de PC y consolas en G2A.com, 3% de descuento con el código H360, si queréis más información, echad un vistazo a la descripción de este mismo vídeo. Bien, ayer publicábamos un vídeo en plan videoblog, en plan, no sé, un poco más ameno, incluso con toques de humor, probando el Fanatec Loesport Wheel que me había llegado de vuelta del servicio técnico, pero hoy vamos ya a ponernos un poco más serios, os voy a contar día a día todo lo que ocurrió desde que se me estropeó el volante hasta que lo he recibido de vuelta arreglado. Es una experiencia más, pero creo que es importante hablar de ello, sea positiva o negativa, así que esto es lo que a mí me ha pasado con Fanatec. El domingo 18 de octubre confirmé lo que era una evidencia y es que mi volante estaba casi muerto, así que por la noche del, repito, domingo, envíe la petición a Fanatec para llevarlo al servicio técnico, se hace a través de su web, en tu cuenta, accedes a tus compras y desde ahí completas el proceso, incluyendo el número de serie de lo que quieras arreglar, da igual que sea un volante, unos pedales, un shifter, los números de serie están tanto en el aparato como en la caja y bueno, sin más. Importante eso sí, tiene que ser inglés o alemán, así que si no sabes ninguno de esos dos idiomas, tendrás que pedir ayuda. Te piden una pequeña descripción del problema e incluso puedes aportar un vídeo para demostrar claramente el mal funcionamiento del aparato que sea. Lo envías y al momento te llega un email automático de confirmación, repito, esto fue enviado el domingo 18 por la noche, lunes 19 sin novedad y el martes 20 por la mañana me contestaron por email, me preguntaron por el firmware del volante para que lo actualizara, les contesté al momento diciendo que no podía porque Windows ni lo reconocía, les añadí también que lo he probado en varios sitios y nada, y lo más importante que olía quemado nada más encenderlo, detalle importante que se me olvidó completamente en el primer email o en el primer aviso. Pocas horas después de esa misma mañana del martes 20 me llegó otro email pidiendo que les enviara el volante a su servicio técnico en Alemania poniendo un número especial que te dan, un RMA que se llama, que va enlazado directamente a tu incidencia para que puedan procesarlo mejor. Lo pones cerca de la dirección y listo, cuando haces tu paquete lo que sea, en la dirección de Alemania lo que te envían ellos lo ponen perfectamente en el mail, es cuestión de copiarlo, pones también ese número de RMA y suficiente. Vamos, que ya estaba aceptado el trámite. Os aconsejo que de primeras, eso sí, si el volante o lo que sea está completamente roto y lo sabéis de sobra, lo dejéis bien claro al enviar la información de la incidencia la primera vez desde su web para así un poco agilizar el proceso y os te preguntan de nuevo, pues oye, para evitar gente que realmente no sabe cómo se usan estas cosas que si hay gente que se gasta un pastizal y no tiene ni idea de cómo se usa esto, pues eso, un poco para evitar, digamos, incidencias falsas pero bueno, oye, si de primeras lo dejáis bien claro, con vídeo, con descripción, mejor que mejor. Mejor para vosotros, desde luego. Te piden que lo envíes por un método barato, recomiendan correos desde España y a ser posible que lo hagas en su caja original espero que no la hayas tirado. Te sirve otra, pero bueno, por comodidad y por seguridad es mejor hacerlo desde su caja original A mí se me olvidó meter en la caja el enchufe y el cable USB, pero no hubo problemas En todo caso, asegúrate de que la base o lo que sea que vayas a enviar está bien protegida, por Dios No vaya a ser que te encuentres con una sorpresa desagradable en forma de rotura en el envío que bueno, esperemos que no te ocurra, pero eso, mientras sea la caja original y esté bien protegido pues oye, no deberías tener ningún tipo de problema al respecto Ese mismo martes 18 de la tarde lo envié por correos, 53 eurazos el envío normal y más de 80 el urgente Claro está, por supuesto, te devuelven el dinero si la vería la cubre la garantía Faltaría más, en eso consiste Vamos, que si le has dado un golpe y está evidentemente roto por un mal uso propio, no te lo cubren El problema de ese envío normal es que puede tardar de 15 a 20 días, eso me dijeron en la oficina Os recomiendo usar una empresa como UPS o MRV, lo que sea, cualquiera de esas Informaos un poco, el paquete pesa por cierto 8 kilos, si es la base Club Sport Wheel V2 que es lo más habitual que hay que enviar a arreglar Desde las webs de esas empresas puedes ver lo que te sale aproximadamente cada cosa No porque eso importe a nivel de lo que es tu bolsillo porque te devuelven el dinero Sino por el tema del tiempo de envío que bueno, entre menos, mejor, desde luego Claro está, tienes que enviarles una prueba del precio del envío para que luego te lo puedan devolver Yo le hice una foto tanto al resguardo de correos como a la propia factura Indica bien donde está el precio final porque bueno, al estar en Castellano igual se pierden Y hazlo, nada más lo envíes, no pases de largo, que no se te olvide Oye, nada más hagas el envío, haces las fotos, escaneos o lo que sea y se lo envías Te vale con contestar al último email que te enviaron ellos adjuntando dicha información y ya está, te olvidas Entonces, la primera fase está completada, resumiendo Domingo 18, email enviado, martes 20, contestado dos veces y ya estaba listo O sea, un día laborable, un día, 24 horas, nada más Ahora, la base viaja ya a Alemania y aquí no hay mucho que puedas hacer A mí me tardó 9 días, bastante menos de lo que me dijeron en correos Llegó por tanto el jueves 29 a Alemania, una semana y pico después Te envían un email confirmándote de que han recibido todo bien y que el arreglo está en marcha Puede tardar hasta 7 días, eso es lo que pone en el email Te avisarán, por supuesto, cuando todo esté listo Mi sorpresa llegó 24 horas después, el viernes día 30, cuando vi que ya estaba arreglado e incluso enviado Me enviaron dos emails, uno con el número de seguimiento, en este caso de UPS Y otro con la devolución mediante Paypal del importe exacto del envío que hice yo Recordad enviarles esa información nada más hacer el envío Supongo que si pagaste con tarjeta de crédito el reembolso se hará tu cuenta bancaria Pero bueno, a mí me lo hicieron por Paypal, perfecto Por tanto, esta fase 2 duró también un solo día En 24 horas estaba camino de vuelta Y sí, confirmé, por cierto, en la web de correos con el número de seguimiento mío Que me dieron cuando hice el envío a Alemania Que realmente llegó a su destino ese mismo jueves Desde luego conmigo fueron un rato eficaces Vamos, que el estereotipo de alemán eficaz Clavadito, eh, al menos en mi caso Y el miércoles 4, 3 días laborables después Me llegó a casa y funcionando al menos de momento No puedo hablar, en este vídeo no está hecho para eso De lo bien o mal que está arreglado No sé si dentro de 5 semanas volverá a fallar Pero bueno, con lo frustrante que suele ser lidiar con estos temas Mi experiencia con Fanatec, en este aspecto, repito Es casi 100% positiva No tengo realmente ningún tipo de pega que poner Quizá se agradecería que ellos se encargaran De preparar el envío que tienes que hacer tú Pero bueno, oye No son más de 20 minutos lo que tardas en preparar todo esto En resumen, desde que les envié el primer aviso de incidencia Hasta que me dijeron que les enviara la base Pasó un día laborable Y desde que les llegó la base Hasta que me la arreglaron y enviaron de vuelta Pasó otro día laborable El mayor problema a nivel de tiempo es el envío Todo el proceso se produjo en 13 días laborables 17 naturales De los cuales solo 2 fueron de trámites directos con o de Fanatec 24 horas para confirmar el fallo Y otras 24 para arreglarlo Esta, repito, es mi experiencia A buen seguro podréis encontrar otras peores Pero oye, igual que cuando salen malas cosas se dice Cuando salen bien, también Ahora, no olvidemos que si tienes que usar el servicio técnico de lo que sea Es porque algo ha fallado antes Pero bueno, lo que es el trato y el proceso del servicio de atención al cliente Del servicio técnico Encantado de la vida Espero que sea la última vez que puedo hablar De primera mano al menos de esto Hasta luego, adiós